Alicón, pero como se te deja, tienes que esperar a que caiga No, porque se me va y no fue Toma científico, toma, mira, esta, mira, dame decir esto, espérate, que ahora tome y no está lento Mira, toma, toma, esa pitola, esa pitola No, si, esa pitola al final No, no, toma, toma esta, no, no, toma, ven Dame la mía ¿No la quieres? No, 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 quédate con esa, yo tengo una Dame placa ahí Hey, sniper, sniper, de aquel lado Allá Está de aquel lado, madre No, pues podemos ir a la vaina amarilla Sí, no, vamos a dar la vuelta mejor No, 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 esa es la vaina, porque uno no se ha movido Mira, mira, a mí me dio, a mí me dio, me dio, me dio a tumbar La gente para la derecha Al 240 por ahí Y uno al 120 Dame dos placas No tengo, loco Yo estoy lleno Yo estoy lleno con la depunte ahí La vaina de... Mira que vienen ahí Toma una aquí, miren aquí Mirad otra en el arma, dame ese sniper ah si, he morado eso, ese nápeo da durísimo, es incómodo pero da durísimo científico mira la vena es falsa, esa vena dura mucho, ven, vamos, vamos, vamos a bailar ven a donde? para que te coja un semi-bail esta es la última, dame plata, oíste, no tengo, he visto la meña mira esa pistola morada ahí no, no, no toma plata, ven, más de todo, ven mira todo lo que dura, mira lo que dura esa vena, mira si, no, yo lo visto los youtubers jugando, es desgraciado enemigo UAB activo oh si, me dieron, me dieron de atrás sin ti, con el nápea, el nápea, el nápea arriba, 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 arriba por la casita, por la casita vamos a comprar el UAB ya lo veo, ya lo veis, son dos, son dos si, si, son dos, hay que ir para dos, para ver le tiré, le tiré eso ahí, ven científico ven que le tiré eso, voy ya coj oye esto, me están disparando un día atrás también vende que te lo van a hacer comprar diablo, me tumbó, me tumbó, me tumbó, me tumbó fuéste para dentro, fuéste para dentro, está dentro mhm oye, se va a lanzar abajo en el video en el audio en el audio en el audio si fuéte acción si fuéste nada, eso estaba cerca cuidado, ellos están acercándome de ahí, pues no los veo allá compro a tu serriba ahí, científico en el audio Vamos a comprar placa Un UAV No, tienen gold Comprate otra vagina, comprate otro UAV Atrás de nosotros, atrás de nosotros No, 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 no Te dije, el tío, con menos como tumbé a este con dos tiros Con dos tiros lo tumbé Qué hablo Ahí vienen, ahí vienen, lo peguen Se están pegando Diablo, me tumbó Estoy bien ahí, ¿qué? No, no, atiendo, atiendo, atiendo Yo me revivo Nos tiran una vaina, espérate No tiene placa, uno, no tiene placa Tumbao Esta pistola no relaja científico Lo tumbé, lo tumbé Lo tumbé, lo tumbé Eso también, toca Yo te dije científico que esta pistola no relaja Yo puedo irme a cerrar mi puta mamá Paulino, yo, Paul Eh, 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 Paulino, científico que yo te dije que esta pistola, el final, loco Nada más dos tiros que le doy, dos tiros ¿De esa misma? Ajá El personal, lo estoy diciendo vamos a tratar todo seguro en la zona de seguridad y el es un rifle el es mi soldado si 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 alguien viene si no lo vi donde puede disparar aquí aquí conmigo 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 a donde a donde aquí atrás bueno una maledina solo vamos a comprar otro chef de revive y un UAV un UAV ahí esta ahí esta Dion invitando espera ahora tiré mi UAV aquí detrás por acá atrás si ahí lo vi por ahí por ahí por ahí hay uno esta aguantando esta aguantando el diablo espera que es el tigre medio duro se murió se murió el mío se murió el mío se murió el mío el otro el otro el mío está para arriba para la montaña murió esta bien viste que esta pistola al final científico y no 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 está dura está dura Vamos a tirarte Aquí, 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 aquí van nosotros Sí, sí, ahí lo vi Se está yendo, se está yendo Coño, ¿cómo? ¿Cómo es que uno hace zoom? Ahí viene, madre, vienen bajando, vienen bajando Con cuidado, no dejes que te ven en el medio No tiene placa, este aquí Sí, el que está en la casa ¿Ellos hay uno más cerca? Sí, aquí, ya Sí, ahí lo vi Científico, la sombra, la sombra, la zona, la zona Aquí está, aquí está, aquí están Científico, conmigo, conmigo Conmigo también Tumbe a este, tumbe a este, tumbe a este, tumbe a este Espérate, espérate, me estoy ririendo, me estoy ririendo All right, that was my fault Me lo llevé a los dos, coño Tú estás loco, científico A mí, qué mamá, me lo jugué a esta pistola Cuidado, que lo que están ahí arriba Era el que no estaban tirando, científico Lo que estaban por aquí arriba Ah, sí, salían ahí No, esos eran aparte de lo que estaban tirándole, ¿viste? Sí Ah Están en la casa, allá arriba, ahí toma D Sí Científico, tienen que mamá, me lo con esta pistola Ay, por un ching, salgo, loco Voy a matar a Dionis, ten cuidado, ten cuidado, científico Científico, vámonos por aquí Vámonos por aquí atrás, ven Diablo, diablo, científico, ven para compro un UEB, ven, ven, ven Ven, compro un UEB Y compro tu serie, Ibai ¿Y qué es esto que tú dejaste aquí? Ah, no, que lo dejé yo Cuidado, la zona, la zona UAB overhead, hunt them down Nada más dijo el tipo cuando yo lo maté a los dos Cuidado, acá venía uno aquí, sentí Vámonos para arriba, vámonos para arriba, no subes para arriba, esta vaina Coño, pero tú, ¿por qué tú puedes y yo no? Ahí, madre Está hinchada, está tumbado Se tiró un strike para allá Ahí, ¿qué está ahora? A ver, te metiste en mi parmera Venga, aquí que tenemos que estar, ¿eh? Estoy para abajo Cuidado con los tigueres de arriba, sentí A ver, ¿está aquí? Sí, yo sé Ahí, disparale No lo veo, no lo veo Está abajo, está abajo, está abajo Ya, ¿cómo te metes a ese tigueres? Me está dando la vuelta, me está dando la vuelta Uy, 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 uy Está abajo, está abajo de mí, ahí Ahí va, para tu derecha, para tu derecha Ya, bloco, coño, me faltó uno para tumbarlo Ya, me mató uno, coño Ah, que eran dos Científico, vamos a mandar una foto para allá, para el grupo Mándala, mándala Pero, pero vas a decir quién es ese Perdón Hasta un video, yo ahí Dice, vamos a mandar un video